Música En esta dirección de Patriar, ahí está Jorri, a una rueda bajando de la tarima Ahí por encima esos neomáticos de Rancor A ver cómo hace la salida, ningún los pollos Y ahí está, sobrepasados los obstáculos, sin ninguna dificultad Baja nuevamente, podemos observar como las dos bicicletas son radicalmente distintas Hemos visto como Jorri lleva una bicicleta con las ruedas Ahí está, encima de los rodillos de cables Música Ahí está, una rueda, una rueda, ya va Abajo, un aplauso para César Y ahora llega el turno de Ospi, vamos a ver Vamos a ver, hombre, que está ahí animando a la gente más que a nosotros Ahí bloqueando a la batallera, uno, otro, arriba Ahí sin ninguna dificultad ha pasado, por encima de los contenedores Esta es una bicicleta de mountain bike Podemos ver la relación de cambio Y cómo bloquea, ahí ha hecho un apoyo Vamos a ver que queda lo más difícil Arriba Muy bien, muy bien Girando sobre su propio eje A una rueda, que habrá el extenso Uno, dos, y abajo Allá va a César Sobre las tuberías Salta bloqueando las dos ruedas Podemos ver cómo mantiene el equilibrio Sobre una sola de las tuberías Salta lateral ¡Arriba! Ahí tirando sobre su eje Una rueda Muy bien, controlando muy bien el equilibrio Perfecto el cuerpo A la última tubería Y a una mano abajo A los contenedores Bien, muy bien, arriba Ahí desde todos los lados Y a una mano abajo A la mano arriba A la mano arriba ¡BRAVO! ¡BRAVO! ah no ¡Vamos! Par CAP 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 CAPauris ¡Vamos! 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 Los ganzen actúmenos tienen un viejo elicionamento en todo lo que haces pero al revés. Ahí están viendo la instancia. ¡Arriba! Vamos a ver la plaza sin anima girando. Esto está más difícil de que va a haber hecho otro antes. ¿Le queda otro? ¡Hombre al vuelo! Vamos a ir al campo. Lo campo es muy, muy difícil. Otra vez de arriba. Estamos con los dos alturas. Y lo va a repetir. no está de acuerdo como saludos ahí va todo punto no vamos a subir arriba vamos a ver que animamos grabando un caquecito de arriba ya ven las manitas una, dos, tres equilibrio y abajo el próximo movimiento y vamos a ver 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 y vamos a ver